Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Aquí tenemos el teaser de las skins Que por desgracia no puedo grabar No puedo grabar ni las skins Ni lo que tenemos nuevo de Galio Ya que el servidor del PBE a mi me va bastante mal He decidido subir el teaser de las skins Para explicar Y así ya para que tengamos un adelanto De lo más importante Que tenemos en lo que a aspectos visuales se refiere Las skins están totalmente bestiales Como estamos viendo Tenemos tanto skin de Kog'Maw Que será Pog'Maw Tendremos también skin de Alistar Que la verdad es que está muy guay La de Renekton y la de Superkenen Que me parece maravillosa La verdad es que las skins están muy pero que muy bien Pero como ya os digo me es totalmente imposible No sé si le habrá pasado esto también a algún otro youtuber O a alguna otra persona Pero el PBE a la hora de actualizarse Peta, peta directamente y no se puede actualizar Así que en cuanto pueda conseguir Solucionar este problema Pues ya sabéis, tendréis en los vídeos Por el canal Hasta entonces pues he querido No dejaros sin nada Y por lo menos que podamos ver El adelanto de las skins Que la verdad es que son una auténtica pasada Así que lo dicho chicos Espero que os haya gustado La verdad es que pedir disculpas Porque lo siento un montón Pero es que es totalmente imposible No sé si reinstalar el PBE entero O que hacer Y lo dicho La verdad es que por lo menos podemos ver Lo más importante de las skins La verdad es que está muy guay Como ya he dicho Así que lo dicho chicos Espero eso Sobre todo que me disculpéis Comentadme que os parecen Por lo que estamos viendo En los teaser Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós